Bienvenido a nuestra plataforma digital de inversiones, Alfa en Línea. En esta ocasión te enseñaremos cómo puedes agendar una cita con tu corredor de valores. Una vez estés dentro de tu Alfa en Línea, haz clic en Ayuda. Haz clic en Agendar cita. Se mostrará un perfil de tu corredor en el que podrás programar la cita de tu preferencia. Haz clic en la cita que desees hacer. Selecciona la fecha y horario que sea de tu conveniencia. Haz clic en Confirmar y coloca tus datos. Pulsa Agendar evento. ¡Y listo! Ya tienes una cita con tu corredor. Recibirás un correo electrónico con los datos. Si necesitas ayuda, escríbenos a soportenlinea.alfa.com.do Alfa en Línea. El poder de invertir en tus manos.